Hola, soy Mike. Por aquí llegaremos encima del ring. Primero, ubica la tabla de esta manera. Ahora, esperar a que cargue la tabla, ponme la música, me monstruo. Pasamos al siguiente techo. Se pone a bailar. Ay, esa señorita me monstruo. Ahora sí, ahí te voy Juan Diego. Así de fácil es. Inténtalo. Gracias guapas.